muy buenos días cómo nos encontramos el día de hoy bueno pues el día de hoy viernes ya no sé ni qué viernes de qué día vivo pero lo único que sé es que nos falta un día menos para que se termine la cuarentena ya casi salimos de la cuarentena bueno pues a petición de muchos seguidores vamos a mostrarles cómo hacer los letreros para los banners para este tipo de barnes más o menos para hacer los moldes porque muchas personas no saben cómo editar o cómo hacer la letra más grande y se les ha dificultado un poquito hacer los moldes bueno pues vamos a hacer ahora los moldes vamos a mostrarles cómo hacer los moldes desde powerpoint de una manera súper sencilla y práctica bueno pues vamos a empezar desde power point en este caso yo ya tengo avanzado ya tengo el abecedario completo pero te voy a mostrar cómo lo vas a hacer estás en power point y le das insertar y vas a elegir word art porque es el que por lo regular no trae fondo y aquí vas a escribir lo que tú desees en este caso ya tenemos el abecedario a abc de bueno x ya está ya lo tenemos sale aquí como ya tenemos nuestro abecedario lo vamos a hacer grande al tamaño que queramos así no se puede tenemos que copiar copiar la imagen copiar y pegar copiar el texto y pegar como imagen aquí está ahora sí este lo aventamos para acá vamos a hacerlo vamos a hacer más pequeña la pantalla para poderlo aventar para acá hacemos nuestra pantalla grande y ya éste lo movemos y lo acomodamos ahora esto que ya tenemos copiado como imagen vamos a darle más o menos el tamaño que queramos ahora vamos a copiar otro este mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar otra vez nuevamente como imagen y ahora vamos a recortar nuestro letrero te vas a formato le das recortar y vas a hacer esto que te quede la pura imagen del letrero que quieres aquí está ya lo acomodamos aquí vamos a minimizar para que se pueda para que se entienda mejor ahora este mismo lo volvemos a copiar y lo pegamos nuevamente lo mandamos para acá y éste le vamos a recortar nos vamos a formato y recortamos de aquí y hacemos esto aquí está ahora estos dos los unimos aquí lo más juntito que se pueda y vamos ahora y vamos ahora a agrupar la imagen agrupar para que te quede en una sola imagen y ahora sí vamos a hacer grande nuestro letrero si te quedo este si te quedo mucho espacio ahí tú ya le vas a calcular de qué tamaño lo quieres si te quedo mucho espacio vas a copiar otra vez copiar y lo vas a pegar y vas a volver a hacer el mismo procedimiento formato formato y recortar ahí está ya tenemos este ahora a este acá que nos falta la absdf lo vamos a recortar también esto es cuestión de práctica ya cuando practicas lo vas a hacer de una manera sencilla los vuelves a unir aquí mira ahora vas a que quitar este aquí porque nos está estorbando hay que copiar otra vez como imagen copiar y pegar aquí está esto lo aventamos para acá y vas a hacer la letra lo más grande que tú quieras al tamaño de tu hoja y aquí está ahora cómo vamos a saber la medida aproximada de nuestra letra pues muy sencillo vamos a insertar una autoforma en este caso yo voy a poner esta autoforma que me abarque la por decir me voy a formato y en formato dice que mide 953 por 5 de ancho entonces para mis banners es el tamaño ideal ya me di cuenta y qué medida lo quiero y ahora sí voy a imprimir e imprimo mi letrero o mi este molde lo que voy a hacer en molde y todo eso posteriormente ahí lo puedo pasar a un cartoncillo para que me dure más tiempo mi molde y no estar haciendo a cada rato los moldes los podemos hacer en opalina en cartón papel craft papel cable o lo que tú quieras para que te dure mejor bueno ahora vamos nuestro molde las letras al tamaño que lo queremos simplemente ahora es recortar y trazar donde vamos a hacer nuestro molde si no sabes cómo cambiar la letra si tú dices que yo no quiero esa letra a mí no me gusta esa letra bueno pues seleccionas aquí tu letra y aquí te vas y tú cambias el tipo de letra que tú quieras mira si ves cómo se va tú ya dices bueno pues yo quiero esta yo quiero aquella yo quiero otro tipo de letra la quiero más delgadita más grande y todo eso y así es como va uno aprendiendo a sacar sus moldes poco a poco bueno pues ya terminamos espero te haya sido útil mira este es el tamaño aproximado más o menos para nuestros letreros a lo mejor me quedo un poquito más grande porque este es un banner más pequeño pero con la técnica que tenemos ya puedes hacerlo más pequeño más largo más ancho o como tú quieras si te gustó este vídeo no olvides darle like compartir suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada que tengamos un nuevo videito y muy importante déjanos tus comentarios por favor si son buenos pues con mucho más razón y si son malos pues ni modo trataremos de mejorar bye